Buenas seres y señoras de YouTube, aquí está de nuevo Facebook en otro capítulo de Pokémon Blanco Nuzlocke Bueno, lo dejamos en el último capítulo con unos grandes fallos míos y grandes pérdidas Y bueno, las pérdidas de Pokédrako y Togercito Pero bueno, ha sido una pena que Togercito después de tanto tiempo se haya ido Siento más la muerte de Togercito que la de Pokédrako Por, básicamente por antigüedad, ¿no? Pero también me molesta haber perdido a Pokédrako Si os digo la verdad Bueno, me parece que este ya es el último piso Así que no voy a ir a curar, porque sería una tontería Lo que más me molesta es haber perdido a esos Pokémon justo al final, ¿no? Sobre todo a Pokédrako, que haya muerto justamente antes de poder curar al equipo Porque yo creo que esa muerte era innecesaria O necesaria, no lo sé A lo mejor si no muere Pokédrako pierde al equipo entero Pero bueno, da igual Jejeje, eso es tener buena vista Vale, se supone que sí que había un Pokémon herido en la cima de la torre Que es imposible que lo veas Si estás abajo es imposible que veas lo que hay arriba de una torre Lo siento, pero no Además una torre que está llena de nubes es imposible Pero esto es Pokémon, amigos En Pokémon 2 es posible Los ojos de un buen piloto Ven desde cualquier distancia A ver si hablo bien, ¿eh? Que estoy vocalizando fatal Un momento Así que ya has venido ¿Por qué no pruebas a tocar la campana? Su sonido ayuda a relajarse a todo el que la escucha Voy a leer bien a lo largo Mejor dicho Voy a hablar bien a lo largo del capítulo Difícil pregunta, amigos Difícil pregunta Pero bueno ¿Qué? Se me olvida por el tiempo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eh? ¡Uh! Eso sí, el teléfono Y además refleja el corazón de quien la toca Ahora me mandará a tocarla, ¿no? Vale, quiere que la toque Dirá ¡Qué buena persona! ¡Eres Feynord! ¡Sí! ¡Ah! Un dolor agradable Su sonido me dice que eres una persona fuerte Amable y fuerte, Feynord ¡Ah! Sí, ya lo sabía No hace falta que me la hagas tanto Bien, me presentaré de nuevo Sigerania La líder del gimnasio de Ciudadaloza Y soy Pokémon de tipo volador Espero verte pronto por el gimnasio Te recibiré como mereces Cállate, puta Eh... Bueno, es que esta parte la acabo de hacer ahora Porque sin querer Quería salir de la caja Estaba cambiando los Pokémon Hubo un bajo de FPS Que siempre ocurre en la caja Y... Y sin querer cerré el juego Y tengo que volverlo a hacer todo Hasta la caja Pero bueno Básicamente no dije nada importante Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Por qué no paro de hacer gilipolleces? Que alguien me lo explique Que conste que esto lo estoy grabando el mismo día Eh... Ya llevo toda la semana Eh... Trayendo los vídeos tarde Y solo fue culpa mía Ayer Las anteriores veces No sé por qué llegaron tarde Ah no Que el de Pokémon llegó a la hora Me parece Bueno El lunes lo traje tarde Y fue por un apagón Que ya expliqué en el vídeo el martes Y el... El miércoles Eh... Llego tarde por culpa mía Porque renderice... Puse renderizar el vídeo Y se renderizó mal Y entonces Estuve con la renderizar Y por si llego tarde Que no llego tan tarde Como el primero Pero bueno A ver Yo... Ah ya me acuerdo Lo que tenía que hacer Que se me olvidan las cosas Me pongo a hablar Que se me olvidan Eh... Bueno vale Eh... Hay que hacerlo rápido Lo de la caja Porque si no Baja un DFPS Rápidamente seguro Vale Eh... Joltik Al equipo Nivel 37 La verdad está bastante bien Por Pokédraco Eh... Pokédraco A la caja A la caja de al lado Quiero decir Aquí Al igual que P.K.Gamer Y RigaT Una de las muertes Más dolorosas Por decirlo de alguna manera Bueno La verdad es que Todas las muertes Han sido Han sido un poco Dolorosas Pero Ya está ahí Ya está ahí Eh El bajón de FPS Si señor Hay que salir Y recuperar los FPS Ya Venga Vale Venga Eh Así me gusta Y volver a entrar Porque vaya mierda De emulador Me ha tocado Pero No podía grabar con otro Los otros no me dejaban grabar Voy a tener que acabar usando el desmume Pero bueno Y las muertes que tenemos son Eh Siete muertos Ahí Bueno Siete muertos Para Veinticinco capítulos Tampoco está tan mal Tenemos a Fireblaze y a Derpy Que evolucionan los dos Con un nivel más Así que ya que estamos Vamos a evolucionarlos Pero en el gimnasio Claramente Vamos para el gimnasio Ya Venga Allá vamos Venga Uy Aquí hay objetos Los objetos Ha sido importante Es cogerlos Sobre todo antes del gimnasio Por aquí hay objetos fijos Mirad Las rayas que hay en el suelo Esos son bugs Caída libre Una MT Perfecto Bueno Está bien Abajo Hay como Una especie de huerto O algo así Que a quien se le ocurre poner un huerto Si te digo la verdad En un Al lado de unos ¿Cómo se dice? Al lado de un aeropuerto Con la suciedad Que echa la mierda Un antiparaliz Venga Anda Esto ya es recochineo Siempre aparecen Cosas por las que Dices Mi Pokémon se ha muerto por esto ¿Por qué me lo quieres recordar? Puto juego Porque si recordáis Togercito y Pokindraco Han muerto Porque no tenía hiperpociones Que no tenía Por haber cometido el fallo Del antiparaliz Bueno Quizás es una obsesión mía ¿Sabes? ¿Verdad que está aquí? No A ver Repelente Esto está lleno de mierda Tío ¿Pero cómo tienes que Cultivar algo Si estás Si tu tierra está llena De medicinas Y repelentes A ver Y otra cosa viejo Aquí se le ocurre poner Un huerto Al lado de un aeropuerto Con la mierda Que echan los aviones Es que Así normal Que no crezca nada Puto viejo Ese me parece Que me da algo ¿Qué tal? ¿No? ¿No me da nada? ¿No? Aquí hay alguien Que me da algo A lo mejor es el viejo O este No Bueno De hecho Pues vamos a Ya Venga A ver Primero vamos a Organizar el equipo ¿Quién va primero? Eh Ahora que lo pienso David Se ha quedado De Strangis En el equipo ¿Sabes? Porque como han muerto Ah no David ¿Por qué lo había cambiado yo? Ah no Que el que estaba dentro Era todo el cito Que sé que David Se coló de Strangis Pero bueno Eh Jack está Y me va a servir Contra Este gimnasio Así que Vale Sí Eh Sí Vale Me parece perfecto Aquí hay alguien Que me da algo Estoy seguro El movimiento vuelo Vale Este no me da nada Alguien me tiene que dar algo Joder Dame algo Perra No me dan nada Quiero que me deis un objeto Ay ¿Qué me pasa hoy? Esta me tiene que dar un objeto Ole Pico afilado Perfecto Vale Vale Para David Lo siento eh Es que estoy un poco Mal de La garganta Y tengo que Hacer eso Esto no es el gimnasio Tío Crick en el gimnasio Es que Me parece que en el segundo juego Eso es el gimnasio Eh Pero no Está aquí Vale Vale Ay El agua fresca Que después no me la da Gracias Ya no me dicen Ya no me dicen Casi nada Solo me dicen que Ay Que bien Que bien me hubiera venido Pekka Gamer Y Gat Para este gimnasio Wow Este gimnasio Me gusta Uh Vamos Me gusta volar Que pasador De cañones Para cañones El que tengo aquí Entre los pies Eh 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 ¿A qué es genial Sentirse como Un Pokémon capaz de volar? Pues ahora sabrás Lo que se siente Al perder en combate Bueno La verdad Es que Está guay Eso de volar Pero después Te quedan los tobillos Y las rodillas Como un poco Fuera de su sitio ¿Sabes? Pero bueno Ah Es una Y Emery El entrenador del Sevilla Que fue antes Entrenador del Valencia Equipos de fútbol De España Obviamente Eh Frivelace Eh Tiene Puyofuego Golpe Miteignio Imagen Eh Vamos a ir con Puyofuego Detección Se protege Vale Eh Puyofuego Otra vez Están al nivel 32 Ojo eh Ojo Ojo Otra vez En serio Porque no le golpeo nunca Muerto Obviamente Si no muere de un golpe Algo malo está pasando Otro tranquil A ver Hay que tener cuidado Con los tranquil Básicamente porque El de no Tajo aéreo Eh Tajo aéreo Es un Ataque que tiene Alta probabilidad De crítico Y claro Eh No puedes decir Vale Me va a hacer un tajo aéreo No me voy a quedar Yo que sé A 10 PS fijo Pues no Porque te hace un crítico Y te mata Básicamente Porque tiene una alta probabilidad Un puño fuego le mata Eh Una ahí Ha perdido Le hemos sacado por los aires A ver El Team Rocket Hola Estoy listo para volar Hasta lo más alto Vale Ya ves Me importa un montón Sadur Que nombres más raros Se le ponen Me cago en la puta Te tienes que tener un daclet Verdad que sí Jejeje Jeje No es con Adri Tajo aéreo Vale Eh Todos diréis ¿Por qué no sacaste a Derpy Si es tipo eléctrico? Bueno Mucha gente también habrá pensado Claro Si te hace un ataque de tipo volador Le hace mucho daño Por ser tipo eléctrico Por ser tipo bicho Esa gente ha pensado bien La otra No Pero bueno Siempre tiempo para Para confundirse Y ¿Por qué me salga a un Gobat? Tío ¿En serio? Que muere de un Ah Ah No ha muerto un golpe Que raro Eh Sobre todo Ah Me lo enamoró Bueno A ver Adri Por favor Mázalo Joder Puto Adri Que no Está enamorado Está enamorado Joder Pero que tiene este Gobat Tiene un Un algo así Muy Muy bestia Porque Lleva enamorado La de Dios de turnos No va a matar Como no reacciona Me lo mata Así que vamos a ir con David Bueno Me cago en la puta No sé cuándo ha dejado de grabar Pero acaba de dejar de grabar Vale Gobat Es más rápido que David Seguramente Eh Vamos a Vamos a comprobarlo Si, si, si A ver Datos Vamos a ver la velocidad Tiene 79 de velocidad Era más rápido que Gobat Datos Tiene 39 de velocidad No es más rápido que Gobat Vamos a ver Quien puede ser más rápido que Gobat Vamos a volver a sacar a Adri Que ya debe de haber pasado los efectos del enamoramiento Me cago en su puta madre Os lo dije, eh En un momento un crítico Pero bueno Lo mato de un golpe En un momento un crítico Te, te Te pone el combate En contra Y porque es el El operador Satur Y solo tiene dos Pokémon Que si llegas en la líder A lo mejor me mata Bueno, vamos a continuar Hacia adelante Pero sin Adri Me da miedo continuar Eh Que ha dicho de un pito Que no he No he leído Y ha dicho No se que de un pito Ah no Piloto Será piloto Si, tiene más sentido Tiene más sentido Si A ver Es un Daclet Eh Que tengo yo Contra el Daclet Tengo a Derpy Pero no puedo sacar a Derpy Así que Como Adri Está En Bajo mínimos Y tal Celestial es mi única opción Celestial encima Evita el ataque Perfecto A ver No tenemos Nada Que no sea Poco eficaz Contra Daclet Así que vamos a ir Con lo más fuerte Que tenemos Escaldar Vale Lo más fuerte Que tenemos Escaldar Y mirad Lo poco Lo poco Que le quita Pero bueno Otro Escaldar Respiro Ole tus huevos Daclet Ole tus huevos Y cúrate Joder Como no Otra vez Respiro Recuperar ya Toda la vida Puto Daclet Macho Puto Daclet Aqua Aro Es verdad Se me ha olvidado Poner los Las animaciones Tío Para ya Coño Pare ya Por favor Pare ya Joder Puto Daclet Macho Se ha quemado Perfecto Puto Daclet Puto Daclet Muerte ya Si vas a morir El resultado va a ser siempre el mismo Tú muerto Y yo ganando Danza pluma Pero no ves que estoy haciendo un ataque De Un ataque especial Hombre Que con tu danza pluma No consigues nada ¿Ves? Si el resultado siempre es el mismo Un momento Eh bueno No sé que Pokémon ha dicho que iba a sacar Pero vamos a ir con Derp Uy casi he hecho a Tito Mauro Vamos a ir con Derp De verdad que no me fijé Cual era Un Sigilip Eh Vale Sigilip es complicado La verdad Vamos a ver la velocidad de Derpy Porque me parece que Sigilip es No sé si es muy rápido Pero claro Volte y cambio Sincro ruido Bien No me afecta Eh vale Volt y cambio Me hace volver Eh Vamos a ir con Fear of Blaze Básicamente porque es lo más fácil ¿No? Imagen Aire afilado Uh Un aire afilado te puede matar Es que no sé que hacer ¿Qué hago? Vamos a pensar Eh Vamos a ver la defensa que tiene Fear of Blaze Vale Tiene 41 de defensa Y defensa especial 49 Lo que es bastante poco Para estar en el nivel 38 Pero está pre-evolucionado Todavía no Vale Vamos a ver Celestial Celestial tiene 43 de defensa especial Así que es menos que Que aquel compañero Y Aunque tiene toda la vida Tampoco es que sea el más rápido del mundo Sigilip es bastante rápido No tan rápido como Derpy Pero claro Si saco a Derpy me lo mata Obviamente Eh Así que La opción es Que muera uno Eso Vamos a utilizar el agua fresca Me cago en todo Tío Vale Usa pantalla luz Me parece perfecto A ver si lo Puedo acabar con el fijo Eh Imagen Imagen lo debe de matar Vale Perfecto Vale Vale Bueno Ha ido bien Ha ido bien la cosa No No me la quiero jugar Porque ir afilado También tiene probabilidad De crítico Alto me parece Eh Vamos a volver De todas formas No queda mucho de capítulo Ya debería de estar acabándolo Así que Vamos a volver para atrás ¿Por dónde se vuelve? No me digas Que no me deja volver Ah Si Si me deja Bueno Vamos a ver si podemos Acabar el gimnasio Ya debería de estar Acabando el capítulo Lo sé Más o menos Hasta este momento Pero bueno Vamos a alargarlo Cuatro minutos más ¿Os parece? Solo cuatro minutos No debería hacerlo muy largo Porque después Pasa lo típico De no llega a tiempo Pero bueno Vamos a hacerlo un poquito largo ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito largo Vamos Aquí Venga Vamos Eh Uh Uh Vale Salta Venga Driba Vuela Perfecto Pues Os conté que fui a ver La de los X-Men Yo la recomiendo Si alguien la ha visto ya Puede dejar en No deje Que no deje en comentarios Que no deje Que no deje Su momento favorito Por si hay gente Que no lo ha visto Y le spoileáis La película Hablando de Spoilear Cosas Eh A ver Puede que si leéis los comentarios En cualquier vídeo Del mundo Os acaben Spoileando Algo del capítulo Pero es Obvio Vale Me he devuelto al mismo lado Del que vengo Es obvio Que si leéis los comentarios Os spoilean Partes del capítulo Vale Es lógico Y comprensible Sabéis por qué No Porque si no De que van a comentar Dicen Oh que bonito el capítulo Y ya está Pues no Si muere un Pokémon Dirán Que pena me ha dado Que se haya muerto No Obvio Así que bueno Para la gente que le moleste Que le spoileen Los Los capítulos Leyendo los comentarios Que no Lea los comentarios Es tan fácil como eso Vale Lo digo porque Ha pasado a gente Que ha leído mis comentarios Me ha dicho Me has spoileado El capítulo entero Perdona Yo no soy el único Que te lo ha spoileado Pero bueno Se tendrá siempre En el que En el que destaca En el que es diferente Pero bueno Ah es una fesa Una fesa Eh Podemos ir con puño fuego Y acabar con el fijo O podemos ir con golpe Y acabar con el seguro Pero golpe nos puede Eh Llevar a la ruina Completamente Tajo aéreo Puño fuego No acaba con el Lo que me Supone un problema Eh Otro puño fuego Vuelvo a usar detección Vamos a ir con imagen Que tiene menos posibilidad De fallar Y acaba con el Perfecto Eh Si utilizase las animaciones Pues no le daría tanto Le daría más a la cámara rápida Vale Hemos acabado con el de un golpe Vamos a ir al siguiente lugar Hop Para acabar básicamente El gimnasio ¿No? Vale Bueno Vamos a ir acabando Por aquí el capítulo Vamos a vencer a este operario Y vamos a acabarlo ya ¿Vale? Vale Me saco un subat Eh Vamos a ir con golpe Ahora sí Vamos a ir con golpe Y Lo matamos Obviamente Eh Una cosa Invite a Ignio Probablemente no lo use En ningún momento Excepto En una desesperada Diego Fribleis va a morir Seguro Imagínate que Me enfrento a un Pokémon Que tenga Trampa arena O sombra trampa O algo así Y no me deje Eh Liberarlo Que hostia se ha dado Contra la pared Y Y Y Fribleis Se vaya a morir seguro Entonces Utilizaría Invite a Ignio Que Probablemente El daño que le haga Pueda matar a Fribleis Pero que mate También al enemigo ¿No? Bueno Ya que estamos Vamos a A empezar Vamos a ir con Derpy Que tiene volte y cambio Ah no Que el gimnasio Nos lo Nos lo Lo reservamos Para el próximo día Así que bueno Seréis historias de Youtube Si os ha gustado Un poco el vídeo Podéis dejar un like Si este es uno de vuestros vídeos favoritos Podéis dejar un favoritos Podéis comentar Todo lo que queráis Excepto la película De los X-Men No vayáis a Spoilear nada Podéis decir Me ha gustado mucho Ha estado muy guay La recomiendo Pero no digáis momentos De la película ¿Vale? No vayamos a spoilear nada Y bueno Seréis historias de Youtube Filbor se despide Por aquí Que tengáis un buen viaje Nos vemos en el próximo vídeo Y Mañana hay un vídeo De dos dioses y medio No Hoy hay un vídeo De dos dioses y medio En el canal de Adri Que la verdad A mi me ha encantado grabar Y es buenísimo Lo tendréis De todas formas En la lista de reproducción Poco después de que salga a la luz El vídeo digo Y bueno Seréis historias de Youtube Filbor se despide por aquí Que tengáis un buen viaje Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Me parece que esto ya lo había dicho